¡Hola a todos si me equivoco! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os traigo una partidita en solitario Y os traigo, bueno, tengo una partida en dúo bastante OP, pero hoy voy a traer una partida en solo Antes de ver el vídeo, quiero deciros de que ahora mismo estoy en directo probando un nuevo modo de juego El modo de juego este de los bichos blancos, no sé, la huida se llama, no es una rayada mental No sé, estoy ahora mismo en directo probándolo, así que os espero por ahí Y nada, espero que os guste el vídeo, dejad un buen like si os gusta y suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en Twitch ahora mismo porque se va a liar, se va a liar Amigo, vamos a ser mimo ¡No! Pues de lado socio, porque la única puta competición que se hace y no nos lleva, sigue F-Clap, pues la del PAX, eso era para todo el mundo, ahí podía participar todo el mundo. ¿Cómo que no va nadie? ¿Hablas socio? A ver si vas a hablar sin saber y te vas a rayar. Pero vamos a ver socio, ahí podías participar tú, si querías. Si te clasificabas, claro está, pero voy a participar todo el mundo que quisiera. Hay bastante Pipo, sí, pues eso, lo que os he dicho. Buen tiro. Ya, ya lo sé, pero ha ido algún español, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que haya ido algún español? O sea, ¿qué pasa? Si no va ningún español, no se puede ir, ¿o qué? Digo. No, no han ido ningún español, pero es que si no va ningún español, ¿ya no puede ir un español o qué? ¡Eso es racismo! Ahí podía participar que le diera la puta gana. Obviamente, pues no ha ido ningún español porque es que es de, o sea, la competición esa era de NA, o sea, había presidencial. Había que ir a NA para participar, aunque sea en, o sea, para apuntarse. Era una semana de clasificatoria y todos los clasificados era eso. Ya, pues eso, socio, me has preguntado, ¿qué tal con tal? Pues, mal, porque es la única competición que se hace. Pues, por ahora, no sé, estoy un poco rayado, la verdad, con eso. Ahora sí que es verdad que también se avisó con poca antelación, pero no sé, mucha pasta, mis periféricos, decepcionados, sería un poquillo. Yo, personalmente, sí podría permitirme ir, pero no sé, mucha pasta. Nooo, escucha, me estamos hablando mucho dinero y de un... Voy a salir de NA. Y esta nuevo... Eso es lo que taxi es. plastic, si es que lo Nein, lo puede explicarme en tu sitio. Quéntame el punto roja. Que pasa mera. Te 담ré otra. Quatro, tengo que ir expres por sus gunas. Ahora sí, tengo ahí lo que me envía. ¡Suscríbete al canal! 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 Oof. ¿Loco? Yo creo que va a salir... Vegetta, 7177. No hay de todo de Zeramenkra. Y bueno, chicos. No, no, no. Va a salir Vegetta, ti. Hostios, te quedé disparado, que esto pega. No, porfa, porfa. Te quedé disparado, que esto pega. Te quedé disparados. ¡Muere! ¡Aaah! ¡Pero tú eres tonto loco! ¡Que me mata! ¡Ya! ¡Ya la vi enviar! Nota mental. Ahí vienen dos, ahí vienen dos. Solo un gancho. ¡Casi! ¿Dónde vas pa' allá? ¡Ah, pero...! Ah, vale, que la zona es pa' allá. La peña va de nada, tío. Te he peinado, tío, Steve. Sí, que me has dado el head, yo toqué. ¡Uh! No, esa mierda no me la he dado. Aquí está abajo. Tío, un buen seguro. C reconozco arteecano. Aquí está cerca del gallo, tío Vámonos, vámonos, leco, leco Vamo a la salsa A bailar el ritmo de la vida Vamo a la salsa A bailar el ritmo de la vida Leco, lele, leco Podría hacerme 20 kill game Pero vamos a hacer el tonto con el cubo ¿Por qué? Porque está en mi canal y hago lo que me da la puta Podría hacerme 20 kills Perfectamente Pero Pero vamos a hacer algo menos Vamos a hacer Vamos a hacer Lo que vamos a hacer A ver Vamos a empezar, uno si muero, dos si gano ¿Pero qué hace? ¡Atención a esto, atención a esto, atención a esto! Esto no lo vas a ver en ningún otro canal Es que tenía un puto árbol de mierda, ¿no? Tú, tú tienes, tú te vas a morir por algo en el culo, ya verás ¡Jajaja! ¡Venga! Mar, qué locura, ¿eh? pero si me buscaba algo si, si, te voy a ganar un saludo venga un abrazo y ya esta hago headshot no, no, pesar el titulo ya había los servers kappa kappa bueno, es mejor hasta que no, no, no no estan full full si, acabo de dejar una escala dorada por esto estoy aqui amigos amigos let's go fucking cono dijo el doctore ay no, no, no no, no, porfi porfi, porfi, que si nos han matado tengo 20, porfi, no, no, no porfa, pero quita no, la han matado tío tu puta madre, hugo de mierda tu madre es tonta que pasa? no, 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 no no, 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 no boz, que por ahi no es wuuu hola amigo, que pasa? vengo tu puta madre hola, que pasa? mi nombre es marquilocura, vengo aqui de paseo ostia me ha quitado 150 vamos un bailecito por aqui bueno, al menos al menos hemos conseguido que el bot no muriera, no? a ver, yo que se dentro de los malos, malos, bueno ay! me quite vida, wey este no tenia venda, era un bot oh ay papa ay papa mira que es esto hay que matar a otro, si ya esta ven, 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 mírame, mírame, mírame uff yo arderao, bro pero porque esta haciendo eso? alguien me lo explica? no pum no, 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 no shoot me again no, no he apuntado hay catchot, casi venga, tercero a la vencida como si tan malo? no no eres una mierda wow ahhhh que me pasao? wow tu tio wow que pasa? no 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 dispara así eso me ofende hay algo pa' volar? joder amigo, no tendria de casualidad un arma pa' hacernos? no oh 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 pum tu que haces? pero wow puta 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 que? 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 uy hey be americana ¿dónde está? loco por favor quiero matarte con aire que son 200 puntos que no te había visto si es que hasta que no te mate conozco no me voy a sentir realizado en la vida lo saben ¿no? si te hago así y así te cae si te hago así se acercan que se acercan No puede ser, no puede ser, no, 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 no. No puede ser, no, 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 no.